Hoy quiero que me lleves al pasado, quiero sentir la frescura de mi voz Acariciar mi guitarra compañera, que sus arpegios acompañen mi canción Y mi voz, y mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Y mi voz, y mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Tiempo, amigo mío, me has traído al ocaso sin sentirlo Mi voz, no ha perdido su frescura, pero mi pensamiento alcanzó su madurez Mi voz, no ha perdido su frescura, pero mis poemas escribí con sentimiento Hoy quiero que me lleves al pasado, quiero sentir la frescura de mi voz Acariciar mi guitarra compañera, que sus arpegios acompañen mi canción Y mi voz, y mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Y mi voz, y mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Tiempo, amigo mío, me has traído al ocaso sin sentirlo Mi voz, y mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Mi voz, y mi canto se lo lleve el viento Mi voz, no ha perdido su frescura, pero mis poemas escribí con sentimiento Mi voz, y mi voz, y mi voz, y mi voz, y mi voz Gracias.